estamos en bilbao aquí es el tercero el corral y el bópetro no al fondo se ve el el campo del y aquí nosotros nos ha comentado que hay una fiesta de ingeniería y aquí tiene un poco de todo por aquí y empezando el tema y ahí este año la nueva ubicación y ahí que hay el museo alguna actividad de alguna cosa una cosa rata que amando también actividades para ellos no todo tiene nada que ver con el rato está animado la recarga venga pues aquí tiene uno de los participantes una una de las participantes número 14 y ahí es donde tienen la recarga aquí está esta grúa y allí está el campo en una ubicación diferente a la que estuvimos el año pasado y eso no me preguntéis lo que es porque no tengo ni idea bollas bollas muy grandes enorme enorme fotocall y ahí están ya todos los los vehículos o casi todos estarán llegando alguno todavía y a ver si nos dura este medio sol y que no nos lleva porque antes aquí llovió y nosotros en el viaje pues también nos llovió bastante por la altura de torlavega hoy era había previsiones un poquito de agua así que esperemos que la cosa aguante que no quiero mojar bueno pues ahí estáis viendo un poco ya cómo está la situación aquí y eso por ahí esta mañana la gente me suena de hace poco es de hace poco podemos poner hasta acento que tal como se presenta la cosa un poco mojada se presenta mojada bueno ahora ya empieza a secar estaría mejor que llovería llenar los embalses de que hombre pero no pasa nada porque se llenen a partir de lunes ya pero así los ciclistas también pueden descansar relajarse y nosotros tenemos la carretera ya más disponible para no molestar a los ciclistas pero yo me mojo al grabar el paraguas grande en media hora que he hecho agua y con unas inundaciones y la leche pero bueno nada pero bueno bien muy bien preparados para otra y aquí estamos casi en casa que ha coincidido que hemos vuelto nosotros aunque no no vamos a poder estar todo el tiempo hasta mañana mañana tenemos que irnos el domingo no estaremos pero bueno aprovecharemos todo lo que se pueda para camarillas y tenemos otra cita en asturias que ya os lo habíamos comentado creo en coruña y entonces bueno se pudo más o menos arreglar pero no podemos estar hasta el domingo o sea lo que es el bilbao 30 este que va a hacer como el año pasado pero bueno más o menos lo otro en principio sin novedad la comida después el chuletón eso no eso ya nada nada que se va a hacer que vais a recargar ahora vamos a recargar venga estamos aquí entre los coches mirando un poco los participantes y bueno te pones aquí a hablar y de repente te pones a hablar con un belga piloto belga y te descubres y es un piloto es no solo española sino asturiana de gijón de estudiación de gijón mira aquí es el número 9 a r gonzalo es el copy a raquel 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 ráquel gonzalo y aquí tenemos al piloto que es el piloto de antoine de de la bélgica y hablo un poquito español muy claro por el ecogarí de bilbao y bueno y entonces como si no se lo dices en francés como conociste a que tiene con y en español de maría en español a la raquel viva en bélgica en brúselas donde se encontré we meet in brúselas que no está por aquí luego hablaremos con ella yo soy piloto de rally de 30 años y ahora el ecogarí es mucho mucho mejor menos sonido no? más tranquilo tranquilo y mucho concentración es muy difícil marco piloto la navegación y la concentración y las notas y la velocidad y controlado y muy difícil hay que estar ahí con el consumo a consumo mínimo posible hoy por ejemplo que está el día así se puede ir con las ventanas cerradas sin problemas la noche y los días con la luz del sol y sin luz y muy bueno coche con muy buena luz muy bien muy bien muy bien la coche muy bien pues nada a ver si luego hablamos con con raquel encima una de las mejores amigas de dani se llama raquel y su marido nació en belgica y no estaba preparado hasta luego bueno pues ya ves qué cosas pasan ahí estamos viendo este volvágen en belgian club es uno de los equipos extranjeros tenemos equipos de la república checa de hay uno que hay de italia con un piloto polaco equipo de francia hay varios equipos portugueses hay cuatro equipos portugueses y porque ya sabéis que esta prueba parte de capital de españa también de la copa fia copa fia en la que va liderando además otra vez en eco conde que su copia en esta ocasión no es el mismo de la edición pasada porque su copi se ha pasado para la parte izquierda y ahí estaba en coruña claro pilotando y su copiloto ahora es sernese que es lo vimos por aquí también de copiloto con otro equipo de hecho no sernese hay otro equipo también de 12 meses más hay 13 meses en este radio esto es cómo está la situación en este momento lo dice claramente aquí en la espalda sonorizaciones portos y montajes deportivos y montajes deportivos y aquí están preparando esta zona del poder de salida vamos es la zona de salida con esta rampa y todo eso daros prisa que va a caer una buena mira mira lo negro que viene ahí encima justo de esa mamesa hay una cosa muy negra y no es un árbitro venga que vaya bien el peño motorista allí es la zona esa que grabamos ahora y aquí es donde está el escalestre montado donde antes aquí había bastante follón que estaba aquí con esa fiesta y ahora habrán ido de fiesta ya por ahí a comer o no sé dónde habrán ido los de la fiesta que tal o sondo muy bien como controló ya que erikas colígol está totalmente yo sí sí aquí ya son dos vale dices son son dos muy bien pero como preguntas cómo estás ser modus ser modus se me faltaba es ser modus a son dos cada viaje aprende una expresión de 50 años va aprendiendo en pequeñas diócesis exactamente si vamos de parroquia en parroquia de parroquia en parroquia una fiesta de una empresa de ingeniería que se llama idón que es una empresa a nivel mundial y aquí ha habido ingenieros de todo el mundo mira hasta este ingeniero también ingeniero de caminos y puertos y canales pues ha venido a ver cómo estamos desmontando esto a ver si hacemos alguna maniobra ilegal ilegal muy bien este año que de speaker otra vez no otra vez de speaker de entregar premios de escalestre y el hombre orquesta y que te contaron en la radio alguna cosilla te contaron no 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 son de no no sueltan prenda tan fácil no no les digo que si no vamos a ir por lo negro probable porque este señor está también en como se llama vasca es una vasca antes que estaba también en vinilo pero ya que yo paro y ahora sigo en honda vasca haciendo mi programa los miércoles y un especial todos los domingos de moto muy bien muy bien hay que hay que un motor oye que se me ha olvidado ya cómo era cómo estás en gas como era cómo estás ser modus ser modus ser modus acuérdate dani ser modus no se me acordaré ser modus estoy bien y si estoy mal cómo es y si no estoy bien eso es hondo borja si estás mal en euskera como es o siempre se está bien charto vas a un mejor estar bien con estos campeones de españa de escalestre y que son los colegas ser modus este ya como como controlo está chupado bueno y mira los simuladores y esto uno de estos en casa me vendría a mí igual bueno pues nada vamos a ir a buscar las cosillas que necesitamos para hacer esta ración mira un jugo lindo los guays sí sí estos son de los de que se puede arrastrar uy sí 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 anda que estoy yo una máquina en esto luego echamos una partida venga a 1.519 mil 500 700 años de que juan sebastián el cano mira hiciera esto por aquí saliera de arriba de el sur de españa salud claro y fuera todo por aquí arriba de janeiro y luego de solís y se fue aquí a puerto de san julián a cabo vírgenes anda que no de vuelta ni nada y luego se fue hasta ir a los tiburones y la de san pablo mira 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 y las marianas y atentó por debajo pues esto se me ha llevado al barco eléctrico seguro que hubiera que salió en teledario en esta semana cuando fue el aniversario de los 700 años que ponían que había atravesado por el canal de suelta de suelto sería que no estaba hecho como 400 ya hubiera querido el que hubiera el canal de suelta hubiera ahorrado unas cuantas millas unas pocas mira todo esto y luego por aquí todo todo hasta que llegó aquí a cabo de buena esperanza todo áfrica lo que se hace en la ruta por ahí por el canal de suelto bien claro pasar por ahí arriba que me acuerdo cuando quedó atascado aquí el barco hace una temporada que quedas alucinado la cantidad de barcos que hay en el mar claro es impresionante bueno esto que estáis viendo aquí detrás es el museo marítimo precisamente aquí la bola está con este 700 aniversario de esa vuelta y luego nosotros le vamos a dar la vuelta con aquellos coches que están allá al fondo estáis viendo el cartel del tercer eco rally bilbao petro no y esto es dirección de carrera ahora mismo no hay nadie casi nadie alguien está por esto yo está dani y está el presidente del comité organizador que es así en madriaga qué tal así hola qué tal buenos días a todos cada están todos ya bueno está la gente comiendo supongo porque son horas de comer dani ya son horas de comer y bueno pero que hace poquito esto estaba aquí hemos tenido la mañana hemos tenido una mañana muy movida no hay que hacer muchas cosas como ya sabéis al inicio del rally verificaciones administrativas todo el tema de comprobar documentación licencias y todo esto entonces bueno hace hora y media esto era un hervidero de gente pero bueno ya hemos acabado los participantes han salido el equipo también ha salido a comer y yo no salido a comer porque me falta enviar un documento que todavía no es un poco te vas para allá porque esto empieza nada queda poco ya para que empiece y las salidas a las cinco son las dos y media así que nada dos horas y antes ha salido una cosa muy importante en estos ralys es la entrega de los rat books por aquí importante para saber dónde hay que ir no correcto bueno una hora antes me parece los entregamos y ahí estarán los copilotos les tocará trabajar en ese momento tercera edición la año pasado también era internacional también era de la compa fia el primer año también fue también en 2019 que fue la primera edición ya arrancamos con todo valedero para el campeonato de españa de energías alternativas y valedero para el cia rrc que era digamos la denominación anterior que se mantuvo hasta el año pasado en el 20 no pudimos hacer debido a la pandemia tuvimos que cancelar y el 21 la hicimos justo hace un año segunda edición y esta es la tercera y repetimos y lo único que ha cambiado si os fijáis en el logo pues bueno que el nombre de la de la copa fia ahora es eco rally cap en vez de en vez de la que tenía yo te iba a preguntar claro si no está bien la diferencia de organizar sólo para el campeonato de españa tal pero si ya son las tres ediciones no habéis notado diferencia porque han sido las tres iguales básicamente no la verdad es que sufrimos mucho en la primera porque era la primera vez y también pues dos campeonatos lidias también con dos federaciones dos reglamentos que tienen sus diferencias y bueno hay un número importante de participantes la segunda y la tercera edición no voy a decir que haya sido copiar y pegar pero es diferente ya lo haces un poco de otra manera pero vosotros si estáis acostumbrados a organizar carreras porque bueno el real peña motorista ya tiene ya mucha historia pero esto es diferente no es de otra manera o hay alguna cosa parecida permíteme que haga un apunte real peña motorista vizcaya rpmv el año que viene cumplimos 100 años 100 años 100 años entonces esa es la historia vale esa es la historia del casi nada el siglo pasado tuvimos mucha historia con rallis firestone y tan conocidos y luego este año este siglo perdón desde el año 2006 que empezamos a hacer un parón digamos a partir del 2006 empezamos con rallis de clásicos y demás y nos hemos ido metiendo en todo hemos hecho slalom de velocidad de regularidad de clásicos un montón hicimos un rally también valedero estuvisteis también el año pasado 2021 y bueno y esta es una modalidad más nosotros estamos muy acostumbrados a la regularidad porque es lo que llevamos haciendo todos los años entonces la parte de la regularidad yo diría que la tenemos que tenemos cogida a la mano los eco rallis cuando decidimos meternos en esta aventura digamos que la principal novedad era el tema de tener que proporcionar el servicio de recarga dentro del propio rally de una manera que sea sea que se pueda hacer que no sea que oye carga donde quieras claro no sino que esté esté bien y esa fue la principal la principal novedad desde el punto de vista de lo que es la de lo que es la prueba vosotros que tenéis aquí verdor la si no carga bien aquí a ningún lado siempre y verdor la trate cuenta que verdor la aquí lo que nos proporciona es el cable hasta un determinado punto y de ahí en adelante ya lo demás lo ponemos nosotros nosotros la verdad que tenemos mucha suerte uno de nuestros patrocinadores y lo veis en el cartel es ibil es una filial participada mitad por el ente más para la energía mitad por repsol y estos son especialistas en servicios de recarga eléctrica desde la primera edición que ya entraron con nosotros han sido los encargados de darnos ese servicio y ya os digo también os digo sin ibil no se podría hacer ya lo comentábamos en el otro día en coruña claro el problema es esa infraestructura claro que hay que montarla y desmontarla solo para el rally nosotros siempre de anécdota decimos que en llanes dejaron al pueblo salud nosotros el primer año el primer año porque es el primero paso un poco con la cosilla de dónde llega la camisa al cuerpo pero bueno lo hicimos en el centro de bilbao en el arenal ahí es donde se enganchan todas las chondas de fiestas para los que han venido aquí otras veces ya saben de lo que hablo y digamos que allí hay electricidad de sobra no era un problema el problema era poner la instalación es una cosa nueva que funcione para muchos coches hoy el cambio de ubicación del parque cerrado si esa motiva por una cosa antes estábamos al lado del wonghen y la primera edición también era la edición lo hicimos en el arenal como decía un poco más al centro de el centro de bilbao que es donde habitualmente hacemos nosotros hicimos la salida de camudio por ejemplo y solemos hacer el rallystone que es uno de clásicos y es donde hacemos habitualmente ahí hicimos entonces el segundo año cuando pedimos permiso al ayuntamiento para hacerlo allí otra vez nos dijeron ya aquí hay un evento en esas fechas y lo de las fechas con los campeonatos es una cosa complicada entonces bueno buscamos alternativas y nos salió buen ejemplo la verdad que muy bien este año lo pensamos y dijimos oye repetimos en el buen game porque además nos queda muy cerca de este hotel que nos gusta mucho para organizar cosas y todo bien todo bien pero hasta que pues un día hablando con lo buen ejemplo es para organizar las cosas y demás pues ellos les hemos pillado en pleno cambio de la muestra que tienen allí necesitan parte de las de esas planas exterior que utilizamos el año pasado y entonces bueno estuvimos mirando a ver si podíamos convivir y la respuesta era que no nos hemos ido a otra opción que también está cerquita de este hotel y además si hoy vas diseñando todo cada museo es una ubicación y eso que venga de fuera pues mira si vas viendo la parte cultural no vamos haciendo chistes porque la décima edición del eco rally sea en santurce vamos si seguimos por la ría para arriba acabaremos tres ediciones tres ubicaciones diferentes bueno el caso es que la cosa siga saliendo bien el rally itinerante bueno pues así es que la cosa marche bien a ver si no nos llueve con un poco suerte a nosotros particularmente nos fastidia un poco y como no hace mucho calor pueden ir con las ventanillas para arriba y evitar el consumo excesivo como otra vez que van ahí y hagan lo que puedan la mañana nosotros la verdad que hemos sufrido digamos la oficina pero todos los que me llamaban que estaban fuera a caída agua aquí vamos como decía ayer en asturias yo vi muchísimo y las técnicas todo el parque poner las pegatinas pues nada pues hoy gracias por atendernos y dejamos que acabes ya con tu labor que tendrás que ir a comer igual que nosotros así que es un momento muy muy importante y no lo digo por solo porque tengamos aquí esto como esas vistas de la zona del parque cerrado sino porque es el momento en el que vamos a abrir el esto esta bolsita con los rutómetros lo que todos quieren tener pero que ellos no tienen hasta una hora antes pues lo tenemos porque si no a ver cómo vamos luego a los tramos aquí tenia ya está friday pues hoy friday vamos a mirar esto después de comer así que volvemos estamos ya comidos y bien comidos hemos estado estudiando el aquí plano y ahora ya los pilotos ya tienen el planning ya se lo han dado y lo que tienen que hacer ahora es estudiar básicamente no hay que meter ahí mira dani nosotros no tenemos no no y ahí javier a meter ahí los datos y todo lo que hay que currarse pero ya está metiendo ahora mismo los los tramos que está en el tramo 1 si os fijáis está poniéndonos el tramo cuántos kilómetros tiene que son 32 los enlaces porque no sabemos es lo único que no viene que solamente te vienen las medias de él del rally y todo lo único que tienes que meter son los enlaces no se va a confundir por estar aquí grabando no quiero yo que salga esperemos que lo explicas tú y ya está pues va metiendo ahí es bueno es que eso es cosa del copi sabe pero javi sabe más javi es el que lleva todo todo lo que son los tramos y todo lo que son los tablets todos los pero siempre lo toca el o sea que yo la verdad que no tocó nada esto y con ganas de empezar que estamos en el corral y especial para nosotros porque el año pasado ganamos aquí en el campo de españa y esperemos por lo menos este año repetir muy diferente porque aquí lo que estamos acostumbrados es el completo de las notas que se pasa antes al conocimiento se toman notas aquí eso no existe aquí sobre la marcha no vais según el robot te va contando en los activos te va diciendo que tenéis que ir exacto esto al final aquí se es un rally de que se mira la eficiencia se mira el tiempo de la regularidad la regular es súper importante para eso nosotros tenemos que necesitar una ayuda en ese caso nosotros usamos una aplicación que se llama rabbit es una aplicación que es gratuita y bueno nos va diciendo pues si tenemos que correr más o tenemos que correr menos y los datos que pone es lo que le pone javi que ahora mismo mira estamos en todo el igual como no estamos en la acción estamos de enlace si tiene 32 kilómetros la aplicación misma te dice pues mira tienes que hacer una media de 41 por hora y yo veo si me voy acercando al tiempo o no siempre siempre tienes que ir un poquito más rápido porque porque tú no sabes lo que te vas a encontrar si vas a encontrar un pueblo si vas a encontrar semáforos si vas a siempre tenemos que ir con un poquito de margen cuando el margen es más justo mejor porque consumes menos lo que te puedes encontrar una sorpresa decir oye mira hay un atasco de la leche y no llego la carretera abierta es lo que tiene no te encuentras por una carretera estrechita un tractor un coche lento lo que sea exacto pero bueno es divertido siempre siempre vamos un poco así es más aventura como eran los rallies originalmente grandes y aventuras de hecho los rallies originales eran así cuando se empezaron a hacer pruebas especiales de velocidad fue donde llegó un momento en que todos en regularidad pasaban ya a cero los controles las carreteras eran mejores los coches eran más rápidos y no sabía que desempatar de alguna forma de cuando empezó a hacerse ya los tramos de velocidad pero los primeros años del siglo pasado lo cual ya era de esto simplemente navegación de irregularidad y llegar a los controles a tiempo hoy y si falla la cobertura la aplicación esa te deja un poco no te explico sin datos nosotros tenemos bueno sin datos tienes dos opciones una que es con con lo que tú dices con una antena vale que nosotros la antena tenemos tenemos una antena gps pero que es de soporte es únicamente de soporte y después nosotros tenemos una sonda vale que lo que hace la sonda es medir la velocidad real mide los pulsos que hace la rueda entonces es más real todavía porque porque el gps si te puede dar una información más o menos pero claro más o menos a lo mejor son medio segundo más rápido o medio segundo maría un margen de error mientras que esto te mide lo que avanza la rueda al giro de la venta son peores exactos exactos son metros exactos que tú encima de los metros los puedes variar a decir pues mira quiero que cada kilómetro me varíe un metro menos lo puedes hacer o un metro más o dos o tres o veintitrés tú lo puedes variar entonces es es lo exacto pues ahí vemos a javi metiendo todos los datos y ahora ya empiezan a llegar todos los pilotos con su red book todos a trabajar todos ahí a currar así que venga os dejo bueno esto que vais a ver es curioso porque es todo el mundo trabajando con los robot esa no es el raquel y hola raquel te dejamos que estás ahora no que está trabajando ahora está trabajando ahí está trabajando y aquí y aquí la prensa entrevistando a veces campeón de españa en el sport así en santa maría que lo tenemos también y el año pasado participó aquí en el corral y este año repite que le gustó al final la experiencia y ahí está ángel que también repite no te gustó la experiencia de año pasada repites pues a ver cómo se da la cosa que estaba comentando antes dan y que esto es para la copa fia en el día de hoy en españa es mañana dos tres categorías y hoy de ese europeo esos eléctricos y los que estén inscritos en el europeo además son todos los participantes están inscritos en los dos rallies con lo cual los híbridos e híbridos enchufables empiezan el rally mañana pieza mañana eso es hoy todo eléctrico hoy todo eléctrico pues hoy que esto eléctrico esperemos que no haya aparato eléctrico que se dé bien y nada veremos a grabarte por ahí un poco lejos ya no tengo yo muy claro la verdad es un poco coñazo el corral y 2022 y aquí están los técnicos esa gente que sólo sale en la camarina los que luego la gente es que este coche está mal bueno y a ver desde dónde venís tú de canarias de qué parte de gran canaria de gran canaria bueno bueno contarme lo que hacéis a ver contarme lo que hacéis a ver contarme lo que hacéis a ver básicamente lo que hacemos básicamente comprobar que el vehículo es fiel a su ficha técnica y que cumple la serie de requisitos que en este caso la federación española con él con sus reglamentos pues establece y comprobar básicamente que cumplan eso aquí hay que andar con el tema del consumo de coche y estar ahí con todo eso que está sellado ahora ahora van a proceder los comisarios técnicos a desconectar los coches de los postes sellarles las tomas de corriente para que no puedan parar en ningún sitio hacer ningún tipo de recarga y a continuación esperamos a la vuelta para volverlos a poner otra vez a conectar esa es la labor y principal que hacen los técnicos ahora desde que comienza el rally pues esa es la de la de verificar tomas de datos y ver que todo lo recarga se realiza conforme a los titulados bueno oye desde canarias desde canarias que hacéis aquí tan lejos a ver cuéntame porque tú también les hemos contratado ya como fijos todos los años que vaya bien la cosa esta es la carola no creo que eso no lo comentamos nosotros pero lo dijo antes está bien que la carola es el nombre que le ponía en el nombre pues de la mujer del ingeniero que la hizo de algo así siempre nombre femenino está aquí la carola bueno gracias esta es la salida fijar lo que hay ahí negro 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 es más negro que esta bandera el jefe de la aldea gala el cielo se va a desplomar sobre nuestras cabezas en breve tiene mala pinta están cayendo gotas no nos libramos a ver a ver a ver la verdad que no me gusta la situación después de la del otro día de total creo que vamos tener una parecida me temo bien tenemos ahí bueno lo que voy a hacer es grabar aquí el techo que sí eso sí mira aquí tenemos como menos está cubierto a una mala tirada del viaducto si lo veo chungo tiro de zoom mira aquí abajo porque además es que el problema es que hace viento y no puedes usar para vos tampoco entonces bueno no sé si yo os había enseñado bilbao creo que no vamos a aprovechar que mientras salen y no sale fijaros donde lo que tenemos aquí aquí al lado del museo marítimo museo marítimo está ahí es donde hemos comido este señor y yo desde el monte a raíz desde el monte a raíz desde el monte a raíz pues ya sabéis si venís a bilbao tenéis que venir al monte a raíz porque tenéis esta pista qué guapo así claro eso caros nosotros estamos ahí estaría la torre iberdrola no si mira la misma torre iberdrola que está ahí es esa y ahí está samames obviamente por aquí está el hotel del rally también no es media yo creo que está por debajo de ser uno de aquellos y aquí es donde estaríamos nosotros básicamente no esta zona yo creo si ahí donde este camión me parece que por ahí no más o menos para que os hagáis una idea y mire por aquí sigue la ría tal y ahí está el cantábrico pero así está la cosa mira qué guapo sí señor esto está aquí no 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 qué guapo qué guapo fijaros qué guapo está el día para grabar hoy aquí en bilbao guapo guapo bueno estamos ahora mismo estamos en el tramo está esto guapo guapo y ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! pues acabo de grabar ya el tramo en esta curva más o menos estas son las pintas que traigo estas son porque cayó una buena chubascada justo cuando empezaba el tema y luego ya más o menos paró y ahora está el cielo mejor y estas son las vistas que tengo desde aquí pues ya estamos aquí en el cruce, no sé si verá algo estamos aquí ya volviendo a ser normales, a quitar todo esto oye este chaparrón fue justo justo para que nos pusiéramos la ropa pasando las canutas mientras llovía cántaros y nada más que lo pusimos a los 5 minutos paró de llover paró de llover, bueno mejor pero bueno tuvimos que poner todo esto pero se complicó la tarea os dejo con este sonido y el sonido este ahí está estamos en el parque cerrado en Zumárraga en el agrupamiento antes del último tramo del día tercero especial que ya nocturna 100% que tal muy bien todo bien muy bien un poco mojado pero bien ¿no? venga están ya prácticamente los últimos saliendo ahí está el cierre y ahí pues tenemos este número 29 con cuidado aquí para salir y afrontar ese tramo ¿qué les queda? ahí va nosotros ya nos vamos hacia Bilbao porque por la noche los tramos son muy oscuros y tenemos miedo este señor está en un parking y yo también a ver yo sugeriría a la Real Peña motorista de Vizcaya que no coincide el Eco Rally con el partido del Atleti porque el año pasado nos coincidió y ya nos vimos y nos deseamos para poder aparcar que dimos vueltas y vueltas y vueltas y este año resulta que venimos de los tramos y vamos que no se podía llegar al parking no había manera o sea que estuvimos más de media dando vueltas por Bilbao de turismo mirar cómo está el parking de gente fijaros la que hay aquí que también hay una cosa mira todo lo que hay por ahí todo el mundo saliendo que tampoco entiende muy bien por qué todo el mundo sale a la vez pero ir a tomar algo tranquilamente hombre y luego ya cuando salís no hay atascos que en manía mira todo es lo que hay aquí saliendo la gasolina que se gasta aquí la contaminación bueno en fin que eso que hay que mirar la liga hablar con la liga y cuando no fue la treta en casa por ejemplo el Eco Rally que si no vaya movida madre mía no acabamos de llegar al hotel pues aquí estamos en el hotel subiendo mira que rápido subimos ahí estamos llegamos a nuestra planta bueno pues ahí estamos ya en la habitación Dani descargando los vídeos grabados y mañana será otro día con un poco más de luz porque esta parte final por la noche pues no se ve mucho así que hasta mañana hasta mañana buenos días hoy es sábado 1 de octubre comenzamos el mes de octubre el el otoño ya entró esta semana el tiempo que tenemos está mucho mejor estamos en esta en esta jornada de sábado aquí en este tercer Eco Rally de Bilbao y estamos pues Dani estamos en la salida del segundo tramo del día segundo tramo del día y aquí tenemos primer tramo del día primer tramo del día es verdad el tramo del día sí sí que vamos al primero y al tercero que no vamos al segundo precisamente vale para que veáis que en la camarina sale todo no hacemos toma falsa ni cosa nada que se vea que no se entera que estoy dormido a ver y aquí estamos con tú eres yo soy Diego Diego y tú Ollani vosotros aquí qué hacéis a ver luego ya os preguntamos pues hacemos el control el horario de salida del tramo tienen que entrar y uno le da la maquinita no eso es y la otra escribe ahí en el papel y le apuntamos a él la hora teórica de salida a la hora que tiene que salir vale luego tienen ellos creo tres minutos para salir ese margen de tres minutos entre eléctrico y híbrido enchufable eran cinco minutos los que pasaban me parece que en Coruña era algo así por ahí no se separan cada categoría se separan un poquito vale mira aquí esto esto es de las medias en caso hoy por ejemplo ayer como llovía pues utilizaría la excepcional hoy es la normal no ayer normal fueron en todos lados por lo menos en los tramos nuestros bueno depende de de cómo estén las condiciones porque el tema es que es muy malas se pone la media excepcional que es más lenta más lenta ¿no? porque la media normal que es 50 o que 49 más o menos más o menos bueno tú el año pasado ya saliste tú eres titanen y estuviste en un que estabas en el tramo en el tramo donde estábamos allí con la mesa de playa de güeñes en el tramo de güeñes en la salida con mi compañero doctor que está allí ah que se fue para allí mira luego hay que sacarlo bueno y aquí desde que ahora estáis a ver ahora estaremos al primer tramo que empieza a las 10 y 39 ¿no? y hasta que se acabe y luego ya vamos al último tramo del día que es el de vivero a la noche vale 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 y desde que hora estáis aquí bueno pues aquí ya llevamos ya casi una hora más o menos vamos a hacer y estamos pendientes de que llegue el coche de dos ceros para que nos dé la media de que hay que poner en el tramo ah claro la media no se sabe hasta el no porque ellos hacen el tramo y si depende como vean el tramo ponen la excepcional o la normal si va bien todo la normal o sea la normal son 49 y la excepcional entonces que depende en los sitios me bajaron me imagino que sea 30 y 40 y algo por ahí depende lo ponen en el carnet de ruta entonces o sea estos llevan la excepcional por ejemplo ¿no? salvo que sea unas máquinas se van a encontrar muchas muchas no ya nos encontramos nosotros se nota se nota es lo que comentábamos con algún piloto que en los radios cerraría carretera abierta claro es un factor aleatorio el tráfico esos bicicletas un tractor un camión que claro incluso ayer en el tramo enlace para consumir más el semáforo aquel que nos pillamos de obras que estuvimos allí parados igual 10 minutos el que lo pilla está 10 minutos allí tirado aquí este es un tramo que en invierno los profesionales del país vasco la mayoría de ellos suben para arriba van bicicleta a entrenar suben dar la vuelta van bajan para bajar o vuelven a bajar por aquí la mitad de la gente de por aquí todo hay más perdón colega yo creí que le daba el alto estaba empezando a preocuparme después de los coches andando en bici también no, yo está todo yo también cuando cuando me deja este señor yo tengo la culpa yo tengo la culpa de que no comas de que no comas de que no andes en bicis soy una mala persona ¿cuántos pies de semana llevamos por ahí seguidos? cinco y nos quedan dos no lo doy no lo doy bueno, también pues ahí está mira, podemos sacar hasta, mira, pues corriendo también corría yo fíjate también cuando era también corría hasta que dejé los meniscos pues así está la situación y yo me voy a ir para arriba oye, habrá que sacar el ciclista de la camarina ya se va o sea que tú le das también el pedal sí, sí somos del mismo club de Mendivique o Mendivay como se dice aquí de Gorlis no, que ya me estaba asustando cuando veo que tal digo sí, sí entonces estamos ahí como está y él anda por esta zona y estaba pendiente de que le iba a ver y casualidad mira, mira yo también le doy a la bici lo que pasa que bueno cuando puedo así que nada bueno pues yo me voy a ir para arriba ya, vale venga a ver quién está aquí a quién tenemos la camarina voy sin identificación muy buena porque esto es un eco rally y esto es un chipirón ay, amigo y hay un chipirón que es un chipirón que va a ir de incógnito pues un poquito de ese vamos tirando tinta vamos echando tinta y en todo es bueno vamos a abotejar ¿qué tal? bueno hemos venido hoy durante todo el día media normal salvo que yo os llame si no llamo lo que estaba diciendo media normal lo que estábamos hablando antes las condiciones son buenas si no se espera lluvia entonces se pone media normal sí, sí, sí bueno pues aquí tenemos ya ya la mano el vía verde sí presidente de la Peña Motorista Vizcaya que ya lo conocimos en Zamudia y en los variedes históricos sí aquí veis lo que es el control de salida sí, que están aquí y mira que de tráfico tenemos los caminos venimos comentando de camino que esta carretera está más transitada y en el tramo de ahí entre que las condiciones eran ya adversas eran más de noche y en una carretera con muy poco tráfico pero hoy aquí va a haber bastante tráfico eso también oye para un tema de regularidad puede influir bastante eso y las bicis y las bicis efectivamente ya está pasando bastante pues yo ya estoy por aquí cambiando por el tramo acabo de atravesar este pueblo aquí hay un frontón porque estoy oyendo yo a las diez y pico de la mañana como golpean ahí como golpea la bola contra la pared así que ya están ahí entrenando y luego pues eso como veis un montón de ciclistas bueno pues sigo por ahí caminando sitio guapo este vemos ahí el río pues aquí es donde estoy este es el pueblo que es el nombre del tramo Dimas ¿qué dice la camarina? nada buenos días ¿qué tal? ¿cómo va todo? bueno pues vamos a empezar la jornada del sábado como líderes en regularidad o sea que nada hoy el tiempo no nos acompaña a nosotros nos gusta que se pueda complicar día la cosa que no lleva a caer a niebla ayer estaba nosotros estábamos en el alto en el segundo trabo pasaste con una niebla allí estaba entretenido como nos gusta estaba entretenido gracias por el trabajo que hacéis gracias venga ¿qué tal va la cosa? bueno de momento bien pero hoy nos jugamos vamos al campeonato bueno pues sin nervios sí, sí hoy está mejor que ayer más fácil ¿no? hasta luego hasta luego ¿qué tal va eso? bueno aquí vamos aquí estamos aquí siendo eficientes siendo eficientes esta vez no paséis calor ¿eh? no es como el año pasado sí, sí bueno, estamos con la temperatura pues hala divertirse venga en eso estamos por no nos rimos claro no es como el año pasado vamos de Thé ¡Gracias! 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 No, no tenemos nada aquí ¿Cuándo vamos? ¿Para el siguiente? Sí, para el 6, saltamos uno por el medio y vamos aquí a este cruce Pero nos quedan, ellos pasan dentro de 27 minutos y aquí llegamos en 10 Vale, pues nada, nos vamos para allá Por cierto, aquí hay cantidad de gente andando en bici Una pasada, uy, qué ganas, qué ganas Y esa zona es muy guapa, muy guapa esta zona por ahí para andar en bici A mí también me gusta la camarina Me encanta la camarina No hay cosa más guapa Uy, la camarina, cómo mola Pues ya estamos en el tramo Que vamos a grabar, ahí Dani se queda Y va a llegar, ellos llegan a algún cruce Que hay allí, y tiran para la izquierda Pues Dani va a grabar por ahí para allá Y yo Voy a grabar por ahí para allá Pero aquí hay mucha recta, no sé A ver si encuentro algo un poco más decente que una recta Que esto no me motiva nada Bueno, pues ya estoy situado más o menos En la zona que voy a ir moviéndome Acabo de pasar al cero Fijaros, esto era lo que había antes en las carreteras Los más jóvenes, pues no sabréis lo que es Pero ahí está, como marcaba la carretera Con este pedrolo Que ahí está ahora quitado del sitio Más o menos Bueno, pues Está a punto de llegar en Ecoconde Xopeng 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la recarga, de los coches y de las personas Exacto, sobre todo de las personas Los coches, da igual Bueno, ahora venga Vamos para allá, para Bilbao Bueno, tenemos un pequeño problema en un neumático, que está un poco flojo de aire, tiene un pequeño pinchazo, entonces vamos a aquí a una gasolinera que vamos a echarle un poquito de aire, pero vamos a ver hombre, yo lo que no entiendo es... ¡Ay! que bien respiro, y es gratis porque ya lo de las ruedas ya hay que pagarlo, esto me parece un poco ya fuerte, que ya no tengamos ni el aire para enchar las ruedas de los vehículos gratis, que ahí hay que pagar fijaros, aire, agua un euro, cinco minutos esto me está empezando a preocupar a mi, eh, pues no sé Es agua no potable, no puedes aprovechar para beber Agua no potable, vale, vale, encima esta debe ser automática todo, no va a ser una automática mira, alucinante justo seguro que estamos en el pueblo hay una de Repsol cerrada que han despedido a los trabajadores exacto, ahí está así funciona todo, señores aquella con los trabajadores en casa y esta automática, ahí pagando por el aire bien, vamos bien, vamos bien ya estamos aquí en la zona de Parque Cerrado donde el Museo Marítimo ahí está el Photocall y aquí tenemos pues equipos Astur Canario, Astur Canario Tony y Adai gracias por la ayuda estoy mayor y no me acuerdo de las cosas estamos aquí, después de esa crítica que hemos hecho, acabamos de hacer una crítica aquí, la veréis en la camarina porque es que ahora hay que pagar por el aire para hinchar las ruedas, no sé si lo sabéis en algunas gasolineras parece ya un poco fuerte la verdad ya somos especialistas también en buscar gasolineras que no te cobran no, es que había una antes de Repsol cerrada y echaron a los trabajadores a la calle y luego ponen una que es que no hay nadie la atiende es un problema no tenemos en cuenta aquí en Canarias no tenemos ese problema pero aquí cuando llueve el minuto se te queda corto porque no te da para inflar las cuantas a ropa del agua y llenes no te da el minuto 5 minutos pero bueno, aún así esto debe empezar a cobrar el aire no sé, bueno el rally como va porque todavía no sabemos nada bueno, de momento los tramos de la mañana no han ido muy bien en lo que ha sido la regularidad de pena vamos últimos de la categoría pero bueno, queda mucho a prueba por la tarde tres tramos uno de 77 km que es básicamente todo lo mismo que hemos hecho por la mañana hacerlo de nuevo otra vez por la tarde y otros dos en los que esperamos por lo menos ir recuperando, mejorando a ver si vamos subiendo en esa parte de regularidad y luego mañana a la eficiencia que es lo más importante porque ahora mismo vais líderes del campeonato queda esta prueba y queda la de Madrid y cómo tendría que quedar la cosa para que repitieras nosotros ganando cualquiera de las dos seríamos campeones de nuevo y hombre, evidentemente si ganamos las dos pues también o sea, con ganar una vale con ganar una sería suficiente o ganamos aquí o ganamos en Madrid y eso nos asegura matemáticamente la valida del campeonato y de no ganar, ¿qué tendría que pasar? de no ganar ni aquí ni en Madrid pues depende de los resultados porque si no ganamos nosotros puede que gane nuestro principal rival que es Santiago y ahí tendríamos que ver ya los puntos de los TR Plus por eso es importante hoy por la tarde en el tramo largo de 70 y pico kilómetros tratar de hacerlo bien y conseguir ese punto y medio adicional o ese punto adicional que nos da el TR Plus ajá, vale vosotros, ¿cómo lo lleváis entonces? vosotros, ¿qué tenéis que hacer para quedar campeones? un tanto ganar de lo mismo ¿sí? parecido más o menos igual, sí intentar ganar el ecorelí de Madrid porque este creo que lo tenemos también facilado la regularidad no se ha dado nada bien esta mañana pero bueno y intentar hacer la mejor eficiencia que podamos y también la mejor regularidad en el TR Plus que es el de 75 kilómetros y a ver qué pasa ya ver, ¿no? bueno, lo sabremos después de este rally pues ya está la cosa un poco más clara, ¿no? es lo que está claro que todo se va a decidir en Madrid de alguna manera o de otra se va a decidir allí bueno pues en Madrid no estaremos ni este señor ni yo en principio no en principio, en principio no en principio no no, en principio no en principio no se iba a decir yo que a Bilbao no hubiese abertura ¿no? esta es esta acá Carola esta es Carola estaba comentando no sé si llega a decirlo en Camarinas si lo dijimos y la barra del Atlético también no, la barra del Atlético es por ahí lo que sí fue que puse ahí una cosa tic toc de ayer y me dieron por todos lados porque puse que en el campo del Bilbao y dije ¡ah! el campo del Atlético Club bueno lo que está claro es que esto es la catedral el nuestro con el que es verdad tenían que darnos un eléctrico nosotros para seguir por ahí no bueno que haya suerte por la tarde vale ahí está el parque cerrado está el museo marítimo aquí hay un parking ahí está la torre iberdrola y ahí está el hotel media que es donde donde nos alojamos y la sede del rally hemos descubierto puede preguntarle a ángel ruchada que dónde estaba el atajo para ir al hotel y aquí está el atajo hay que cruzar aquí y luego por ahí ya cruzamos y llegamos ahí de frente nosotros llevamos todo este tiempo unos importantes rodeos muchos más metros pero bueno que todo lo que sea ahorrar bueno está bien así que bueno si alguien aprovecha esto pues si no lo sabía pues ya lo sabe que hay aquí un atajo para para ir hasta el hotel vamos allá tenemos que grabar a a carla y a dani estamos con con carla y dani que acabamos de grabar aquí una entrevista para teledeporte con la cosa de momento no va muy bien no falta la que en eficiencia va bien creemos pero en regularidad de momento estamos cuartos en fia y octavos en el campeonato de españa ahora el mediodía y bueno a ver qué pasa por la tarde queda mucho rally los tramos de por la mañana fueron muy cortos claro el de la tarde es muy largo y es además es el importante también no si el terreplus es casi tan largo como los los otros cinco que cuentan para el campeonato de españa juntos y las diferencias en regularidad son relativamente pequeñas así que puede pasar de todo por la tarde bueno pues nada a ver no a ver qué tal será contamos con la otra camarita con la otra vale venga hasta luego ay qué cara de felicidad tengo a esto de los ecológicos mola mola dani porque va a comer él es feliz eso de comer de comer sentado mesa y mantel y aquí también vamos yo creo que van a ser tu rally favoritos esto nada que ver con la montaña ni mucho menos con los históricos el viernes hay que cambiar el chip sí 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 el viernes en coruña el viernes podemos en modo bueno pues no sé esto hay que meter la montaña hay que meterlo espero que vea que ponemos y tiene algo para que lo oigan yo llega un momento en que ya estoy acostumbrado ya noto que viene el eléctrico pensaba que sí y así ya te digo acostumbrarse el oído al ruido de los neumáticos y tal y ya de este es uno de los rayos y vienen a ciertos casi siempre y así es casi siempre lo que pasa que luego a veces te viene un coche tal y ese ese sonido pues evita que tú puedas abrir el otro entonces bueno los pies un poco da pero bueno en general estoy bastante relajado si no sé para vosotros porque ahora por ejemplo tenéis un tramo de 70 y pico kilómetros yo no sé si pones el limitador en el coche a 50 y ya no porque eso consume es un mundo y de hecho además la particularidad de esto es que los enlaces como si fuera otro tramo porque va a estar a consumir que bastan despacio que llegamos a los enlaces o sea a fichar en el puesto de control en el mismo minuto o sea no nos bajamos del coche o sea llegamos de toda la etapa de sima caros del coche es otro estrés diferente si muy diferente una cosa distinta y nada y el viernes a rematar la faena no ya sí sí vamos a ver qué pasa el fin de fiesta la presión la presión vamos a intentar pasarlo bien es un rally bonito y un rally bonito y bueno pues pasarlo bien y que no llueva que nosotros es un coñazo que hay que andar poniendo los cartelitos que esas otras cosas que aquí no hay cartelitos hay que ponernos se ponen si hay que ponernos se ponen si hay que ponernos se ponen tienes unos cuantos por carteles si mira y verdad aquí tenemos ahí está diciendo yo a Dani que a nosotros para seguir el rally nos tendrán alguna marca que dejar un eléctrico también nada amigables pues a la que se dé bien lo que queda tenemos un equipo femenino aquí hay más de uno en este rally hay muchas mujeres no sólo de lo habitual que hay muchas de copiloto aquí la sede piloto y hay equipos completos femeninos como este que tenemos aquí mira aquí ahí están miradas que tú eres yo sería y nada martín hay nada y tú ya hay una ruina y ahí me lo podéis aplicar con esos nombres vascos que tenéis y va a ser navarro lleváis participando en las tres ediciones me comentabais aquí con la escudería renal autonervión y bueno y que como os dio por meteros en esto bueno en principio un poco por trabajo y yo trabajo en autonervión entonces fue un poco por trabajo y luego ya por que nos encanta la competición y el ambiente y todo tienes un piloto yo todo el piloto o sea que tú la que curras se pierde nada no es una máquina y lo que pasa que hace lo que se puede ella obedece muy bien el piloto obedecer sí 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 yo nada yo lo que diga ella no me planteo nada sí 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 tú eres un cerebrín como a este no igual que este que es bueno bueno pero bueno me defiendo de momento está yendo bien la cosa cómo va si íbamos 14 a base en el día y 11 a base nacional o sea que no nos podemos quejar y primeras chicas cuantos equipos femeninos hay aquí al final tres completos femeninos tres vale o sea para que sea primeras chicas tiene que ser completos femeninos pero hay trabajando pico pala bueno ahora tenéis un tramo complicado no largo es largo son setenta y tantos kilómetros y bueno con ilusión se hará bien y sólo sólo hacéis este de aquí de bilbao no nos planteáis hacer el campeonato en la comida lo estábamos hablando que igual y igual dentro de poco es el de asturias y bueno pues igual nos animamos depende de un poquito de autonervión asturias a ver no es porque yo lo diga pero asturias es muy importante asturias es muy importante tú eres asturiano no yo se nota o qué y yo vivo no viedo y este señor el hijo para que luego creo que es dentro de poquito no ha sido no sé pero este año creo que queda madrid no me parece que este año no lo hay pero para el año que viene os esperamos yo digo os esperamos pero que nosotros no lo hacemos este campeonato nosotros venimos aquí de manera pero nunca se sabe nunca se sabe y si quiere que hagamos esto lo de la camarina aquí aquí no duran cinco minutos el reportaje que dura mucho 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 bueno gracias y que se debe en la tarde vale bueno pues esto totalmente que hay aquí mientras los vehículos recargan y los pilotos los equipos descansan no descansa alguno estaba por aquí todavía hay tiempo pues aquí vemos pues lo que ya había otros ahí está javier javier como va escalestri como van como motos lo que son coches perdido no lo hemos abierto otra vez para la sesión de tarde bueno esperemos que tengamos casi el mismo éxito de esta mañana por esta mañana no hemos parado la verdad es que el día no tiene nada que ver con el mejor dicho pero ayer he leído esta mañana en la prensa que llovió en una hora en bilbao lo mismo que el junio julio y agosto juntos y a las ocho de la mañana ni aquí debajo podíamos estar porque estuvimos montando para otro evento también dos tramos de escalestri y fue brutal bueno qué tal va el rally bien todo real y son muy relajados no es ni mejor ni peor no puedes comparar yo creo que es como una droga una droga sana por supuesto el correr de regularidad me toca correr mucho y al principio pensaba lo mismo que piensa mucha gente por la carretera hay madre para donde empiezan que tienes que llevar el buscómetro que tienes que llevar las medias que tienes que llevar los controles horarios pero bueno esto que existe es de locos y ahora encima que tiene que conducir a ellos van entretenidos pero bien pero bueno ya veis que poco a poco vamos cambiando los escenarios empezamos en el arriaga y nos calculamos que por ahí no vamos subiendo arriba al paso que va a la pues ahora que lo tenéis esto otra tarde hasta las ocho hasta las ocho luego a un concierto allí entonces empezamos a desarmar y todo le damos rápido oye yo lo único que cambiaría aquí es que el corral y no coincidiera con los partidos del vivo del atletico de la que volvíamos de los tramos y tardamos hora y cinco en llegar al parque dani ten en cuenta que era un viernes ya ya jugaba contra la almería imaginaros el año pasado nos tocó también porque no encontramos donde aparcar porque yo creo que los equipos venían por otro lado del hotel que vienen vienen ya escoltados por la policía ya sabéis lo que es para la gente es como ir a misa para contar a mí que puse ayer en tiktok este es el campo del bilbao casi me mata no lo podemos grabar pero sí que porque además tenemos suficiente amplitud de objetivo para que lo lea un poco como el alliance arena de munich ayer tomamos una cerveza que está bastante buena como se llamaba salva salve a buenas es aquí y la antigua tervetera de bilbao y ahora se llama la salvia está rica está rica pues nada seguimos viendo dando gas o voltios o lo que sea y aquí tenemos pues esto no como todos los años como reciclados en aspectos y de coche clásico bueno pues este señor y yo ya dentro de poquito como que nos vamos a ir porque mañana tenemos una prueba en asturias subida la plata que vamos a cerrar y un directo ya que todavía preparado una cosilla el material para mañana que hay que temprano ya estar allí en principio no íbamos a venir aquí y al final hemos podido arreglarlo para hacerlo compatible a base de que como el rally ya empezaba ayer pues bueno entre ayer y hoy por la mañana ya hay material suficiente para hacer el reportaje pero bueno nada simplemente deciros lo que hay por aquí antes de que nos vayamos los vehículos de exposición eléctricos que hay ahí tenemos también lo del escalestrico y el simulador aquí todo para tenerlo en casa sí 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 si aprendemos algo vaya montaje por cierto ya están las escaleras tenemos un problema en el ascensor a ponernos nosotros todos pero ya encontré las escaleras y se bajó muy rápido ayer tuvimos problemas con la tablet y ayer y ayer fue muy malo para nosotros pero sí que verdad que hoy se han solucionado las cosas y parece que estamos delante aunque la tarde la tarde es muy larga y hay un tramo este primero de 75 ganas este año también hicimos uno moro ya es el típico kilómetros y muy divertido y hoy será muy divertido también seguro ya tenemos ya no hace falta que nos enseñe como todos como las traves es la ruta ya quisieran pero nada pues nada oye que haya suerte y que gane el que tenga que ganar el mejor o el que tenga más suerte yo que sé esto de las carreras es mejor siempre nos veremos por los tramos no cuando veníamos ya era con esa premisa de que sólo podemos estar hasta el sábado un poco nosotros encantados de que estéis genial que hay mucho nivel mucho tanto de pilotos como de coches y bueno que es súper divertido es lo que se trata venir aquí pasar el fin de semana muy bien y bueno que está bien y mirar el ambiente que hay que decir que no hace falta vosotros mismos lo veis ya lo vemos ya mira todo lo que hay y mira que lo pasan estos bueno gracias mira y a ver que más hay por aquí a ver que más mira otro aquí esto también el salón de casa quedaba bien creo que a tu mujer no opinara lo mismo estaban los equipos de la fórmula student de las universidades del país vasco y este año vemos que hay más cosas también porque están siguiendo estando los de la fórmula student en la de vizcaya y la de vitoria pero luego aparte pues está por aquí también estos equipos de la chávez green power estoy para gente aquellos para estudiantes de ingeniería y para estudiantes de fp pero desde muy pequeñitos estoy explicando antes que empiezan no sé si con ocho años estos vienen desde portugal con forma de piña desde pequeñitos ya tienen claro lo que quieren estudiar comentarles el gusto por la ingeniería no sólo por la competición sino todo lo que lleva alrededor de la competición porque ellos tienen que hacer el proyecto y luego a nivel también por ser el económico de patrocinadores de costes de planificación de logística todo y ahí que compiten también en circuitos domingo en navarra en la reunión que hay del campeonato españa que está la fórmula 4 y el set van a salir también los de green power tienen una carrera y vamos a verlo ya les dieron el robo ya están con el robo mira los ya están con el robo que todavía no sólo ahora ya está chupado no ahora la segunda parte queda un poco ya bueno sala que se ve bien nosotros ya nos vamos nosotros vamos vamos y que nada ya contamos mañana nos contáis vale pues contarnos ya que está aquí si tú corriste en la plata la anterior vez así y cuéntanos cuéntanos también subida la plata como es pues nada la subida la plata es donde estrené el león y encima llovía y estaba súper difícil y por pasar del c2 al león en la subida de la plata fue bastante complicado y además tiene un salto al final y bueno está en el salto cambiando la llegada a evitar es una subida bastante delicada y como les llueva que no sé cómo entonces lo pasará muy bien en seco la plata muy rápida no sí en fin muy diferente a esto muy diferente pues nada venga que se os dé bien la tarde vale venga hasta luego y tú y yo nos iremos yéndolo por ahí en eco y nada tú y yo no si acabamos de preparar cosas para mañana pues ya se acabó el día pues nos cogemos el coche y nos vamos ya para asturias y dejamos esto aquí con esta tarde pues emoción aquí en este rally de regularidad de nada de regularidad no porque no es de regularidad pero es de eficiencia ya me estaba yendo a la regularidad no me resisto a grabar esto antes de marchar vale haciendo los deberes todos haciendo los deberes sí señor bueno aquí están comentando que nos van a cambiar a los reporteros de la camariña camarina y fijaros fijaros todos los que quieren entrar y bueno hay que felicitar a celso porque es su cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz enhorabuena a carla y a daniel por este esta victoria en este bonito trofeo en la prueba que han realizado esta mañana por bilbao ciudad que han conseguido ir a 30 por hora y no saltarse ningún semáforo ni nada un aplauso para ellos el primer caso ubicado jose antonio luján y a daniel luján entrega el premio manuel millaverde presidente de la real peña motorista vizcaya y también escudería y concesionario y primer clasificado escudería y concesionario santiago sánchez y francisco javier ortega con un toyota rat 4 entrega el premio el presidente de la comisión de energías alternativas de la real federación española de automovilismo fernando lobón esas chapelas no falten además se van de paseo por ahí el primer caso ubicado y ganador de este campeonato de españa de la tercera edición del rally del eco rally petronor bilbao jose manuel javier herrera y jose manuel pereza itá entrega el trofeo el director de basquetbol jose conmigo y conmigo Bueno, que no nos acordamos de despedirnos. Hemos hecho la parada habitual en Unquera. Llevo por aquí los productos para casa, como siempre. Uy, acabo de hacerle publicidad a la empresa por la bolsa. Vaya, y no puso faldones. A ver qué pasa por ahí y hablar con los comerciales. En fin, que nada, que hasta aquí este reportaje de la camarina del Eco Rally de Bilbao, tercera edición. Exactamente, agradecimiento a la Real Peña Motorista de Vizcaya, que la verdad es que en general en casi todas las pruebas, o en todas las pruebas nos tratan bien, pero yo creo que en la Peña esta en particular, de los sitios que más se preocupan, de que tengamos todo lo que necesitamos, y la verdad es que da gusto trabajar así. Pues muy bien, efectivamente. Muchísimas gracias y a todos los que han colaborado en este vídeo. Gracias y será hasta la semana que viene que nos vamos para Coruña. Sí, pero antes tenemos la plata mañana. Hostia, la plata, yo no me he acordado de la plata, es verdad, que tenemos la subida de la plata mañana, es verdad, o sea que habrá una camarina en la subida de la plata. También, claro, pero luego a la sala de... Será un poco tipo lo de Santomiliano, con la transmisión de radio, pero bueno, vamos a tratar de hacer compatibles las dos cosas, la transmisión y la camarina. A ver qué tal es el momento. Hola, os despedimos desde aquí, desde mi barrio, el barrio de la Florida de Oviedo. Hola, mira qué guapo, adiós. No como este que en Gijón, nada, eso, qué es coña, ¿eh? Que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien y muchos sitios de Astridas son guapos. Bueno, yo soy de Sierra, no soy de Oviedo. Bueno, adiós, que me enrollo.